La Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, región del Bio Bio, ha elaborado 10 programas para mejorar su labor y objetivos. Estos son, 1. Junji Bio Bio Corporativo, 2. Educar con buen trato, 3. Estilos de vida saludable, 4. Medio Ambiente, 5. Higiene y Salud. 6. Prevención y Seguridad, 7. Buen trato, 8. Afectividad y Apego, 9. Educación Inclusiva, 10. Jardín Comunicacional. Hola papá y mamás que nos están mirando desde sus hogares. En este capítulo conoceremos cómo Junji trabaja la inclusividad. Para ello hemos invitado a la educadora de financiar Marlene Ormazábal que nos hablará de este tema. Hola Marlene. Hola Yolanda. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú nos puedes contar cómo Junji asume este tema de la inclusividad? Bueno, la inclusividad es un concepto bien amplio. La inclusividad consiste en transitar de un modelo de educación de integración educativa a un modelo de inclusión educativa. ¿Qué significa esto? Significa que todos los niños y niñas tienen diferencias individuales y que por las cuales nosotros tenemos que estar abiertos a atenderlas para proporcionar una educación democrática, abierta, tendiente a proporcionar a todos igualdad de oportunidades para que tengan aprendizaje de calidad. ¿Qué debemos tener en cuenta para estimular el lenguaje? La mirada. Mire siempre al niño cuando le hable. Si éste no mantiene la mirada, utilice objetos llamativos y acérquelos a su cara. El tono. Eleve un poco el tono de voz para facilitar que lo oiga. Use lenguaje simple y levemente agudo. Háblele mucho. No es necesario marearlo, pero cuéntale lo que hace. Repita lo que el niño dice. Imitración. Cuando el niño lo mire, haga sonidos como pa, pa, ma, ma. Haga distinciones, expresiones con la cara. Saque la lengua. Triste, alegre, aplauda, etc. Vocabulario. Es ideal que el niño aprenda las palabras con las imágenes, viendo y leyendo cuentos, revistas o láminas, cantando y jugando. Discriminación auditiva. Como el lenguaje lo aprenden por imitación, es necesario desarrollar su habilidad auditiva con objetos que imiten el golpearse, romperse, que imiten sonidos de animales o del cuerpo humano. Actividades para estimular el lenguaje oral. Respetar el ritmo personal del niño y la niña cuando se expresa. Habituar al niño y la niña a que sepa escuchar y que él también sea escuchado. Acostumbrar al niño o niña a que realice contacto visual con el interlocutor. Enseñarle canciones cortas, avisos de radio y televisión. Enseñarle el nombre de las partes del cuerpo y objetos significativos. Es recomendable que el niño visite lugares donde pueda apreciar la naturaleza e, idealmente, tenga contacto con animales. Es muy beneficioso fomentar la relación con todos los integrantes de la familia, así como promover vínculos con niños y niñas de su edad. Cada vez que ve algo nuevo, enseñarle claramente qué es o cómo se llama. En los jardines que tú atiendes, ¿qué niños con discapacidad atienden los educadores de párvulo? Bueno, en nuestros jardines nosotros recibimos niños con discapacidades cognitivas, como son los niños con síndrome de Down, por ejemplo. Tenemos niños con discapacidades sensoriales, que pueden ser visuales, niños ciegos. También tenemos niños sordos. Tenemos niños con trastornos de la comunicación, donde cabe mencionar los niños con trastorno autístico. Tenemos también niños disfásicos, niños Asperger, niños con problemas también que tienen dificultades motoras, que son asociadas, ¿verdad?, a alguna parálisis cerebral o con algún tipo de parálisis en su cuerpo. ¿Este trabajo, ustedes lo desarrollan solas? Bueno, Junji, para poder dar una mayor atención de calidad a este tipo de niños, implementó el modelo de educación parvular inclusiva. Este modelo consistió en que ingresaran a Junji, educadoras diferenciales, justamente para asesorar, capacitar, apoyar y colaborar en el proceso educativo de estos niños, proporcionando, verdad, estrategias y metodologías idóneas y pertinentes para que el niño obtuviera ese acceso a una calidad como la de todos los otros niños de su aula.